...empezaré diciendo que es la segunda vez que vengo a San Sebastián de los Reyes como Ministra de Industria, Comisión y Turismo y esta vez, como la anterior, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos innovadores que se están desarrollando en este ecosistema que es San Sebastián de los Reyes y de las empresas, más de 3.000 empresas que están ubicadas en esta...